Hola, ¿qué tal? ¿Conoces el Fuerte Arresolí? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes qué pasó aquí? ¿Conoces la historia? Quédate y aprendamos juntos. El día de hoy estamos haciendo algo diferente. Estamos haciendo senderismo y mientras hacemos un recorrido aquí en el Fuerte Arresolí, les estaremos hablando de la historia de este lugar. Quiero decirles que el trayecto va a ser de unos 5.5 kilómetros desde la escuela hasta la cima donde están las antenas. Tiene una altitud de 659 metros. Así que ya ustedes saben, hoy será una escalada el recorrido del día de hoy. Señores, nos hemos encontrado con un guía especial que nos está acompañando el día de hoy. Es temprano en la mañana, son como las 8 y media y hemos iniciado este recorrido. Ya el sol está afuera, pero por aquí hay muchos lugares donde hay sombra, porque esto es una montaña y hay árboles en la orilla de la calle. Quiero darle algunas recomendaciones, por si algún día vienen a Arresolí y vienen, por ejemplo, a hacer ejercicio o senderismo, como estamos haciendo nosotros el día de hoy. Tienen que venir con ropa cómoda, ropa para hacer ejercicio, ligera y calzado, que sean buenos. Calzado deportivo para mayor comodidad. Quiero decirles que para allá, para donde se ven esas antenas, allá, para allá es que vamos. Para conocer cómo se formó este lugar fuerte de Arresolí, debemos hablar un poco de historia. Fue en el año 1822 cuando el presidente haitiano Boyer invade la isla de Santo Domingo y unifica todo en un solo país, Haití. Haití ya se había liberado de la esclavitud, pero todavía ningún país había reconocido su independencia. Entonces, en el año 1825, el rey francés, Carlos Díez, acuerda con Boyer reconocer su libertad y reconocer su independencia a cambio de 150 millones de francos para ese entonces, que era muchísimo dinero, lo cual obligó al presidente a tomar medidas e imponerles impuestos a la isla para poder recaudar ese dinero. Esto fue uno de los detonantes para que el pueblo dominicano, esta parte de la isla, la República Dominicana, para que se sublevara y hubieron grupitos que se formaron y se opusieron buscando independizarse nuevamente de lo que era Haití. Podemos ver, por ejemplo, la revolución de los alcarrizos. Si no has visto mi video de la historia de los alcarrizos, se los voy a dejar por ahí arriba. Hubieron otras revoluciones que en ese entonces fueron controladas por el gobierno haitiano. Aquí en Resolí hay una comunidad pequeña, pero podemos ver que tienen sus lugares de recreación y sus lugares deportivos, como es esta cancha que tenemos aquí detrás de nosotros. Miren, señor, esas son de las cosas que no podemos encontrar aquí subiendo el fuerte de Resolí. Miren ese caballo. Una de las instituciones que le hizo la oposición al gobierno de Boyer fue la Iglesia Católica. ¿Por qué? Este tomó medidas que no le favorecían, como cuáles le quitó la tierra o los terrenos que la Iglesia Católica tenía, porque Boyer entendía que no la necesitaban, porque no eran ni ganaderos ni eran agricultores, eran sacerdotes. Entonces, por esa razón, la Iglesia Católica fue una de las instituciones que se le opuso. Debido a estos grupos que se habían organizado para rebelarse contra el gobierno, fue que el presidente tomó la medida de crear fuertes en diferentes puntos del país, como en Azua, en Barahona y aquí en San Cristóbal, el fuerte Resolí. ¿Para qué? Para tener grupos militares ahí, para de esa forma desplegarlos a diferentes partes del país y mitigar esos grupos de rebeldes que se estaban formando. Entonces, fue en el año 1828 cuando se formó lo que es el fuerte Resolí. Ahora mismo, aquí en este punto donde estoy, es uno de esos lugares que tiene más inclinación de este trayecto subiendo al fuerte Resolí. Aquí tiene entre 13 y 17% de elevación positiva. ¿Y cómo yo sé eso? Porque yo conocí este lugar montando bicicleta y tenía un ciclo computador que medía el porcentaje de inclinación, tanto positiva como negativa. Por eso lo sé. Ya hemos hecho como la mitad del recorrido, unos dos kilómetros y algo, porque el recorrido que estamos haciendo tiene unos cinco kilómetros y medio. Quiero decirle que también una de las razones por las que se construyó el fuerte Resolí aquí en este lugar es porque la carretera que conducía del sur a Santo Domingo en esos entonces pasaba cerca por aquí. Entonces, cualquier movimiento militar iba a tener que pasar por aquí y este fue un punto estratégico por el cual Boyer colocó militares en este lugar. Este lugar también es muy frecuentado por los deportistas, tanto senderistas como ciclistas, que nos lo podemos encontrar en el trayecto subiendo a Resolí. Ya en esta parte aquí, ya después de unos dos kilómetros y pico, vamos a decir tres kilómetros, se siente el cambio de temperatura que hay aquí como es un clima mucho más húmedo este de aquí y hay más sombra porque de este lado hay árboles que están en la parte de arriba y entonces producen sombra, pero el panorama como que cambia aquí. Se ve bien chulo, diferente, todo bien cool. Este punto en el que estoy ahora mismo es uno de los lugares donde se puede tener como una vista mejor y más bella de los alrededores de Fuerte de Resolí. Por ejemplo, miren hacia allá. ¿Por qué? Porque aquí hay como un espacio abierto donde se puede ver todo para atrás. Y como estamos ya a una altura bien significativa, el paisaje es hermoso desde aquí. Otras de las funciones con las que cumplían los fuertes que fueron formados en aquel tiempo era apresar los reverdes y mantenerlos allí cautivos para mitigar las rebeliones que se iban formando. Ya cuando estamos próximos a terminar el recorrido, a llegar ya a la cima del Fuerte de Resolí, nos encontramos con este tramo de carretera, así que a los lados tiene bambú. Podemos también encontrarnos con algunas patas ornamentales y se ve diferente y bien hermoso y lleno de sombra. El Fuerte de Resolí jugó un papel importantísimo en la independencia dominicana y en la batalla del 19 de marzo de 1844. ¿Por qué? En la falda de la montaña había un escuadrón de fusileros dirigidos por Vicente Noble y en la cima de la montaña un escuadrón de macheteros de hombres de asua dirigido por Nicolás Mañón. Estoy cansado, no le puedo mentir, y con poca agua. Tienen que traer su agua cuando vengan para acá para que vayan tomando y no se deshidraten. Aquí estamos frente a esta puerta que tiene un letrero, pero realmente esta es la entrada de un monte aquí en el Fuerte de Resolí. Ahora, ¿qué es un monte? Un monte es un lugar que eligen los cristianos mayormente, personas de fe, para apartarse de los quehaceres del día a día y retirarse a un lugar a estar apartado y en comunión con Dios. Cuando uno está cansado y agotado y con deseos de llegar, y que uno piensa que ya está bien cerca, uno se encuentra con este letrero aquí adelante que dice, ¡un kilómetro más! ¡Oh, no! Mírenlo aquí. Todavía nos queda un kilómetro para llegar a la cima de Resolí. Acompáñenos, señores, porque allá arriba vamos a mostrarles cosas interesantes. Estamos ya casi en la cima de Resolí a metros y hemos encontrado aquí este hueco donde se puede ver toda la ciudad de San Cristóbal y hasta la ciudad de Santo Domingo desde aquí a lo lejos. Es impresionante la vista que se aprecia desde este punto. Ya aquí llegando a la cima de Resolí nos hemos encontrado con este letrero. Y yo estoy muerto de la risa porque dice, ¡aprieta el chongo! Ese es un mensaje para los ciclistas que vienen aquí diciéndoles que le dé duro, que ya le falta poco. Yo estoy identificado con él porque monto bicicleta también. Señores, ya hemos llegado a la curva final para llegar a la cima del Fuerte Resolí, que es esta. Solo esta nos queda. Y aquí a mi derecha están construyendo una hermosa villa que va a tener una vista espectacular desde las alturas del Fuerte. Acompáñennos. Mi gente, lo hemos logrado. Mira lo que dice aquí. Lo lograste. Llegamos a la cima del Fuerte Resolí aquí en San Cristóbal. Debido a los comandos armados que se establecieron allá en la falda de la montaña y en la cima de aquí del Fuerte Resolí, se ganó la guerra contra los haitianos. Pero Nicolás Mañón resultó herido de muerte y él pidió que se le enterrara aquí en la cima del Fuerte Resolí. Todavía queda esta pared vigente de la construcción del Fuerte Resolí aquí en San Cristóbal en el año 1828. Miren aquí. Nos damos cuenta que desde aquellos tiempos, por la forma de su construcción y por el moltero que se utilizó para pegar las piedras. También tengo que decirles que desde aquí se puede apreciar a lo lejos la acumulación de agua de la presa Vardesia. Y no te vayas porque ahora te vamos a mostrar donde hay un balneario aquí en Resolí, que estoy seguro que tú no lo conoces, pero son unas aguas cristalinas y refrescantes. Ya aquí se termina lo que es el camino aquí en el Fuerte Resolí. Ya a mi derecha lo que queda es un camino vecinal que se ve bien estrecho e incómodo, pero yo sí he visto personas bajar por ahí. En este lugar podemos encontrar todas estas antenas de los canales locales de televisión de la República Dominicana porque es uno de los puntos más altos de San Cristóbal. También quiero dejar algo bien claro. No soy anti haitiano ni soy racista. Estoy simplemente contando un hecho histórico que sucedió en este lugar. Si te ha gustado este video y has aprendido conmigo, suscríbete, dejame un like, quiero ver tus comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares para que también ellos conozcan de este lugar. Seguimos curioseando.